para todos bienvenidos una vez más a este canal mucho gusto me llamo antes de comenzar no olviden apoyarme con una suscripción y con un like hoy vamos a hablar sobre una película proveniente de japón que llegó a la plataforma de netflix estoy hablando de dinero criminal esta película está basada de una novela llamada que su de kurokawa hiroyuki esta es la historia de dos hermanos que están involucrados con una organización criminal sin embargo uno de ellos se mete en problemas al apostar bastante dinero y para pagar esa deuda debe trabajar como sicario al tratar de cumplir con la misión las cosas se complican y su última opción para pagar esa deuda es robándole el dinero al jefe de su hermana aunque su hermana lo duda decide seguir con el plan pero pronto la policía las conexiones del criminal y un enemigo de nori los estarán buscando para justiciarlos esta película dura casi dos horas y 20 minutos requiere de concentración y de mucha paciencia porque no es la típica película que nos invade con muchas escenas de acción pelea vale y sangre nary tuvo una infancia bastante dura y pesada cuando trabajó para la corporación goya el ceo la trataba como su esclava seco y fue tanto el maltrato físico que perdió la audición de su oído izquierdo al huir buscó refugio en la persona a quien más odia el señor tagaki para que le dé empleo este acepta y desde entonces nori trabaja para la organización criminal la mujer ahora es la favorita del jefe se encarga de varias labores principalmente la supervisión de fraude y ser la campanera cuando la policía interviene por otro lado también gestiona a los residentes de una pequeña comunidad de gente sin hogar donde ella vive y es querida por todos parece ser bastante fiel pero deberá tomar una decisión cuando su hermano decide hacer una locura que puede desatar el infierno que los perseguirá de por vida yashiro es el hermano de neri recién había salido de la cárcel y le pidió a su hermana ayuda para buscar trabajo obviamente neri le pide ayuda a su jefe pero mientras tratan de ubicarlo en algún puesto yashiro se ve envuelto en unas apuestas donde perdió todo y está endeudado la dueña del lugar le propone una reducción de su deuda si hace un trabajo de sicariato lo cual él accede pero las cosas salen bastante mal y para cumplir con el pago de la deuda decide robarle a takagi su hermana presencia la situación y duda con respecto a qué decisión tomar pero finalmente ayuda a su hermano a salir de la situación ahora los dos se apoderan de todo el dinero del criminal pero no será tan fácil como creen takagi es la cabeza de una organización criminal y está a cargo de un grupo de estafadores es un criminal de primera que ya se había salido con la suya anteriormente y tiene contactos con los yakuzas y con algunos políticos conoce la historia de nori pues su madre cayó en una de las estafas que él orquestó y como consecuencia la mujer se la vida a pesar de eso tuvo la confianza de aceptar a nori en su grupo goya es un importante macro inversionista mundial y presidente de una gran corporación nori solía trabajar para él y este hombre quedó casi que obsesionado con ella y al saber que había escapado de sus manos puso a trabajar a todos sus contactos para ubicarla y traerla de vuelta esta película está llena de muchos personajes que no profundizan mucho en ellos pero entiendes cuál es su labor como mencioné la mayoría de los thrillers criminales nos aturan con muchas escenas de acción suelen ser bastante estimulantes visualmente pero esta película es completamente diferente esta es una historia sobre la desesperación y la esperanza de una mujer que vive su vida a través del fraude la historia describe el camino de nori para sobrevivir en el mundo en el que está involucrada resaltando claramente lo que ella protege y la fuerza de su capacidad para sobrevivir es un personaje que es difícil de olvidar yo soy de esos espectadores que les gusta que haya un equilibrio entre escenas de acción y la historia pero esta película tiene pocas escenas de acción y profundiza en la fuerza del personaje principal para tratar de sobrevivir con una muy buena cinematografía no les miento habían momentos donde me solían perder pero aprendí a tenerle respeto al personaje de nori es una mujer que constantemente está luchando no se deja derrotar y tiene conflictos con su pasado me parece que esta película la puede disfrutar un poco más los que son cinéfilos ellos la pueden saborear un poco más que un espectador del común no siendo más no olviden apoyarme con una suscripción activa campanita youtube compartirte el like y comentar para leer sus opiniones nos vemos en la próxima chao